Iván, chiva, 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 y va rumbo a eso, a una chiva, dominando casi de principio a fin, Calderón, que se mantiene de pie, no se sentó en este asalto. Eso para demostrar la condición física que tiene, la confianza que tiene, y que está muy bien, eso es lo que presentó Iván Calderón. Usted ha disfrutado mucho la noche aquí, Juanma López. Definitivamente que sí. Claro, en su debut como comentarista, el escenario ha sido extraordinario. Sí, debuté con dos grandes personas, también aquí, con Melio y con el día de Rafa. Una pelea, damas hermosas, llevando a la pancarta, y último asalto. El último asalto tiene que achocarlo tres veces, ¿no? Bueno. Sale Iván tirando dos, tres ya, y sale con una seguidilla, y Nelson no ha tirado. Y Diepa tiene que poner un poco de respeto para terminar competitivo, que no se puede cuidar porque puede terminar en una condición que no es buena para su autoestima, ¿no? Diepa debe tener todavía fuerza en sus clubes. Claro que sí. No nos podemos descuidar, y Iván Calderón no se puede descuidar en ningún momento. Tampoco. Peleador, uno no se puede descuidar, ¿eh? Ahí está, una buena derecha volada, pero tiene que ser una seguidilla de golpes. No está en grado más, Diepa, por el golpe ese. Bueno, no recibe más golpes en esa área. Uno, dos, tres. El tercero no llegó muy bien al objetivo, pero frente a él peleando, ¿eh? Y no le corrió, le estuvo todo el tiempo ahí. Sí, se movió con dinero, lo hizo fallar, pero estuvo todo el tiempo hacia el frente. Está atacando Calderón, eso tiene efecto. Los que pensaban que venía Calderón a correr en bicicleta todo el tiempo. Todo lo contrario. Ninguna de las anteriores, ¿eh? Así no. Vino, vamos a pelear. ¿Tú quieres pelear? Tú dices que yo soy un correlón. Vamos a pelear y eso es lo que ha venido a hacer. Hablo sido muy, muy bien, Calderón. Muy bien, excelente. Y hay que acreditarle a la esquina, a Cheche, a Pintor. El trabajo tremendo físico que no hace muchachos. Quedan un minuto y diez segundos para decirle a ese tiempo a su mirada. El talento está ahí. Es extraordinario. Definitivamente. Pero tú tienes una gente que está a tu alrededor que te ayuda. Te despiertan, corren contigo, te preparan. Yo no solo no lo puedo hacer todavía. Definitivamente uno no puede ser una persona orquesta, como digo. Uno tiene que tener gente que velen por uno y que vea que uno está haciendo las cosas aquí. Un grupo especial. Un grupo de... Igual que Iván Calderón tiene un grupo de trabajo, así que hay un buen grupo de trabajo. Tenemos Antonio Piñero, Alex Caraballo, Víctor Martínez y el doctor Guillermo Campo. Tenemos también un doctor Guillermo, el doctor García, Ernesto García y, por supuesto, Héctor Flores. Manolo, nos hacemos cariñosamente. Cada peleador grande tiene un grupo de trabajo. Totalmente, menos de 20 segundos ya para finalizar el asalto. La gente está corriendo chiva, chiva, chiva equivalente a que Diespa posiblemente no haya ganado un solo asalto. Levanta los brazos, Iván. Levantó los brazos ahí. Y lo sigue atacando. Ahí está Diespa, caballerosamente. Saludo ahí a Calderón y le levantó la mano. Tremenda demostración. ¡Qué bueno es! De Iván Calderón, el aire en Boy Boricua, que ha revalidado como monarca mundial en una de sus grandes demostraciones de escribista. Y ahí está Diespa, consciente. Definitivamente es muy superior Iván Calderón, muy, muy, muy superior. Y como estaban hablando de los grupos de trabajo, los grupos de trabajo son los que hacen que uno llegue a estos lugares. Y que jóvenes, pequeños, como por ejemplo en el gimnasio, que hay dos jóvenes muy buenos. Jonathan González y John Carl Sosa, que vienen subiendo con mucha hambre. Son este tipo de personas, este tipo de grupos de trabajo, los que hacen que uno llegue aquí. Cosas mejores esperan ahora Calderón. Al final del camino, unificatorias, peleas importantes de mucho dinero. Pero muchas de ellas pudieran ser aquí en Puerto Rico, porque esta es una plaza extraordinaria para el Iron Boy. Ahí está el compañero Mario Rivera Martino, que es como el padre de todos ustedes. Así mismo es Mario, Mario es una gran persona. Papá, papá de la gran mayoría de los peleadores puertorriqueños. Una gran persona. Definitivamente que sabe mucho del voceo. Uno de los pilares grandes en la organización mundial de voceo. Y definitivamente nos da mucho consejo. Y casi nunca se equivoca. Claro, eso es bien importante. Y ahí está el Iron Boy. Yo creo que lo que le queda es unificar. Y subir de peso, ¿tú crees que puede subir de peso 112 libras? Yo no creo que 112 libras en estos momentos no. Yo creo que en estos momentos no. Pero unificar va a ser bien difícil. Los campones no van a querer perder con él. Está prácticamente invisible. Y eso es, o sea, ni que no te es, Padre y Abayán. Y Juan Calderón, un gran abrazo. Atención, damas y caballeros. Aquí el resultado de los jueces. Los tres. Patricia Jarman, César Ramos y Carlos Colón. La vieron 120, 108. Para el campeón mundial Junior Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. En su segunda defensa. Y sigue mejorando su récord a 31 y 0. Con seis ganadas por knockout. Él es el supercampeón mundial de Guaynabo, Puerto Rico. Iván, Iván, Iron Boy, Calderón. Vamos a pausar brevemente y luego regresaremos con el compañero Elio Castro.